La Biblia. Antiguo Testamento. Libro del profeta Ezequiel. Parte 4 de 5. Capítulos 35 a 44. Ezequiel 35 1 Y fue a mi palabra y palabra de Jehová, diciendo. Dos hijo del hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él, tres y dile. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te pondré en asolamiento y en soledad. Cuatro a tus ciudades asolaré, y tú serás asolado. Y sabrás que yo soy Jehová. Cinco por cuanto tuviste enemistades perpetuas, y esparciste los hijos de Israel a poder de espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Seis por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, que a sangre te diputaré, y sangre te perseguirá. Y pues a sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Siete y pondré al monte de Seir en asolamiento y en soledad, y cortaré de él pasante y volviente. Ocho y henchiré sus montes de sus muertos. En tus collados, y en tus valles, y en todos tus arroyos, caerán ellos muertos a cuchillo. Nueve yo te pondré en asolamientos perpetuos, y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Diez por cuanto dijiste. Las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las poseeremos, estando allí Jehová. Once por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos. Y seré conocido en ellos, cuando te juzgaré. Doce y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurías que proferiste contra los montes de Israel, diciendo. Destruidos son, no son dados a devorar. Trece y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Catorce así ha dicho el Señor Jehová. Alegrándose toda la tierra, yo te haré soledad. Quince como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y toda Idumea, toda ella. Y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 36 1 Y tú, hijo del hombre, profetiza sobre los montes de Israel, y di. Montes de Israel, oí palabra de Jehová. Dos así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto el enemigo dijo sobre vosotros. Ea. También las alturas perpetuas nos han sido por heredad. Tres profetiza por tanto, y di. Así ha dicho el Señor Jehová. Pues por cuanto asolándoos y tragándoos de todas partes, para que fueseis heredad a las otras gentes, se os ha hecho andar en boca de lenguas, y ser el oprobio de los pueblos, cuatro por tanto, montes de Israel, oí palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas a saco y en escarnio a las otras gentes alrededor. Cinco. Por eso, así ha dicho el Señor Jehová. He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás gentes, y contra toda Idumea, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expelidos fuesen presa. Seis. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las gentes. Siete. Por lo cual así ha dicho el Señor Jehová. Yo he alzado mi mano, que las gentes que os están alrededor han de llevar su afrenta. Ocho. Más vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestros ramos, y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel. Porque cerca están para venir. Nueve. Porque heme aquí a vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Diez. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades han de ser habitadas, y serán edificadas las ruinas. Once. Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré más bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo soy Jehová. Doce. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Y te poseerán, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Trece. Así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto dicen de vosotros. Comedora de hombres, y matadora de los hijos de tus gentes has sido. Catorce. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás los hijos a tus gentes, dice el Señor Jehová. Quince. Y nunca más te haré oír injuria de gentes, ni más llevarás de nuestros de pueblos, ni harás más morir los hijos a tus gentes, dice el Señor Jehová. Dieciséis y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Diecisiete hijo del hombre, morando en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Dieciocho y derramé mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra. Porque con sus ídolos la contaminaron. Diecinueve y esparcílos por las gentes, y fueron aventados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Veinte y entrados a las gentes a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos. Estos son pueblo de Jehová, y de su tierra de él han salido. Veintiuno y he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Veintidós por tanto, di a la casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Veintitrés y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Veinticuatro y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Veinticinco y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Veintiséis y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Veintisiete y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Veintiocho y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Veintinueve y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Treinta multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, porque nunca más recibáis oprobio de hambre entre las gentes. Treinta y uno y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, y por vuestras abominaciones. Treinta y dos no lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová, seaos notorio. Avergonzaos y confundíos de vuestras iniquidades, casa de Israel. Treinta y tres así ha dicho el Señor Jehová. El día que os limpiaré de todas vuestras iniquidades, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas. Treinta y cuatro y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber sido asolada en ojos de todos los que pasaron. Treinta y cinco los cuales dijeron. Esta tierra asolada fue como huerto de Edén. Y estas ciudades desiertas y asoladas y arruinadas, fortalecidas estuvieron. Treinta y seis y las gentes que fueron dejadas en vuestros alrededores, sabrán que yo edifiqué las derribadas, y planté las asoladas. Yo Jehová he hablado, y harélo. Treinta y siete así ha dicho el Señor Jehová. Aún seré solicitado de la casa de Israel, para hacerles esto. Multiplicaré los de hombres a modo de rebaños. Treinta y ocho como las ovejas santas, como las ovejas de Jerusalén en sus solemnidades, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres. Y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel treinta y siete uno y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacó me en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Doce hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muy mucho sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Tres y díjome. Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije. Señor Jehová, tú lo sabes. Cuatro díjome entonces. Profetiza sobre estos huesos, y diles. Huesos secos, hoy, palabra de Jehová. Cinco Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Seis y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Siete profeticé pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Ocho y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Mas no había en ellos espíritu. Nueve y díjome. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor Jehová. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Diez y profetice como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Once dijo me luego. Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen. Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Doce por tanto profetiza, y diles. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Trece y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Catorce y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Quince y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Dieciséis tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo, y escribe en él. A Judá, y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él. A José, palo de Ebrahim, y a toda la casa de Israel sus compañeros. Diecisiete júntalos luego el uno con el otro, para que sean en uno, y serán uno en tu mano. Dieciocho y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo, diciendo. ¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Diecinueve diles. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Ebrahim, y a las tribus de Israel sus compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo, y serán uno en mi mano. Veinte y los palos sobre que escribieres, tres, estarán en tu mano delante de sus ojos. Veintiuno y les dirás. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra. Veintidós y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Veintitrés ni más se contaminarán con sus ídolos, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Veinticuatro y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor. Y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Veinticinco y habitarán en la tierra que día mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David le será príncipe para siempre. Veintiséis y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos. Y los asentaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Veintisiete y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Veintiocho y sabrán las gentes que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Ezequiel treinta y ocho uno y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Dos hijos del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y profetiza sobre él. Tres y li. Así ha dicho el señor Jehová. He aquí, yo a ti, o Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal. Cuatro y yo te quebrantaré, y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti, y a todo tu ejército, caballos y caballeros, vestidos de todo todos ellos, grande multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Cinco Persia, y Etiopía, y Libia con ellos. Todos ellos con escudos y almetes. Seis Gomer, y todas sus compañías. La casa de Togarma, a los lados del norte, y todas sus compañías. Pueblos muchos contigo. Siete aparejate, y apercíbete, tú, y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y se les por guarda. Ocho de aquí a muchos días serás tú visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Nueve y subirás tú, vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus compañías, y muchos pueblos contigo. Diez así ha dicho el Señor Jehová. Y será en aquel día, que subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. Once y dirás. Subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas, y que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. Doce para arrebatar despojos y para tomar presa. Para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganados y posesiones, que mora en el ombligo de la tierra. Trece se va, y de Dan, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus leoncillos, te dirán. ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Catorce por tanto profetiza, hijo del hombre, y diagoc. Así ha dicho el Señor Jehová. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, no lo sabrás tú. Quince y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Dieciséis y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra, para que las gentes me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh God, delante de sus ojos. Diecisiete Así ha dicho el Señor Jehová. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Dieciocho Y será en aquel tiempo, cuando vendrá God contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo. Diecinueve Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira. Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Veinte Que los peces de la mar, y las aves del cielo, y las bestias del campo, y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la haz de la tierra, temblarán a mi presencia. Y se arruinarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Veintiuno Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano. Veintidós Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Veintitrés Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas gentes. Y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 39 1 Tú pues, hijo del hombre, profetiza contra Gog, y di. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal. Dos Y te quebrantaré, y te sextaré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Tres Y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Cuatro Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus compañías, y los pueblos que fueron contigo. A toda ave y a toda cosa que vuela, y a las bestias del campo, te he dado por comida. Cinco Sobre la haz del campo caerás. Porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Seis Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que morán seguramente en las islas. Y sabrán que yo soy Jehová. Siete Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré amancillar mi santo nombre. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, el santo en Israel. Ocho He aquí, vino y fue, dice el Señor Jehová. Este es el día del cual he hablado. Nueve Y los morados, de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, y escudos, y paveses, arcos y saetas, y bastones de mano, y lanzas. Y las quemarán en fuego por siete años. Diez Y no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego. Y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que los robaron, dice el Señor Jehová. Once Y será en aquel tiempo, que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud. Y lo llamarán, el valle de Amon Gog. Doce Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses, para limpiar la tierra. Trece enterrarlos a todo el pueblo de la tierra. Y será para ellos célebre el día que yo fuere glorificado, dice el Señor Jehová. Catorce Y tomarán hombres de jornal, los cuales vayan por el país con los que viajaren, para enterrar a los que quedaron sobre la haz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de siete meses harán el reconocimiento. Quince Y pasarán los que irán por el país, y el que viere los huesos de algún hombre, edificará junto a ellos un mojón, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amon Gog. Dieciséis Y también el nombre de la ciudad será Amoná. Y limpiarán la tierra. Diecisiete Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová. Dí a las aves, a todo volátil, y a toda bestia del campo. Juntaos, y venid. Reuníos de todas partes a mi víctima que os sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Dieciocho Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra. De carneros, de corderos, de machos de cabrío, de bueyes, de toros, engordados todos en basán. Diecinueve Y comeréis gordura hasta hartaros y beberéis hasta embriagaros sangre, de mi sacrificio que yo os sacrifiqué. Veinte Y os hartaré sobre mi mesa, de caballos, y de caballeros fuertes, y de todos hombres de guerra, dice el Señor Jehová. Veintiuno Y pondré mi gloria entre las gentes, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Veintidós Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Veintitrés Y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y entreguélos en mano de sus enemigos, y cayeron todos a cuchillo. Veinticuatro Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos. Y de ellos escondí mi rostro. Veinticinco Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre. Veintiséis Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habitaran en su tierra seguramente, y no habrá quien los espante. Veintisiete Cuando los volveré de los pueblos, y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes. Veintiocho Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos. Veintinueve Ni esconderé más de ellos mi rostro. Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Ezequiel 41 En el año veinticinco de nuestro cautiverio, al principio del año, a los diez del mes, a los catorce años después que la ciudad fue herida, en aquel mismo día fue sobre mí la mano de Jehová, y llevóme allá. Dos en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y púsome sobre un monte muy alto, sobre el cual había como edificio de una ciudad al mediodía. Tres y llevóme allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de metal, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir. Y él estaba a la puerta. Cuatro y hablóme aquel varón, diciendo. Hijo del hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Porque para que yo te las mostrase eres traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Cinco y he aquí, un muro fuera de la casa. Y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano, era de seis codos, de a codo y palmo. Y midió la anchura del edificio de una caña, y la altura, de otra caña. Seis después vino a la puerta que daba cara hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió el un poste de la puerta, de una caña en anchura, y el otro poste de otra caña en ancho. Siete y cada cámara tenía una caña de largo, y una caña de ancho. Y entre las cámaras había cinco codos en ancho. Y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro, una caña. Ocho midió asimismo la entrada de la puerta por de dentro, una caña. Nueve midió luego la entrada del portal, de ocho codos, y sus postes de dos codos. Y la puerta del portal estaba por de dentro. Diez y la puerta de hacia el oriente tenía tres cámaras de cada parte, todas tres de una medida. También de una medida los portales de cada parte. Once y midió la anchura de la entrada de la puerta, de diez codos. La longitud del portal de trece codos. Doce y el espacio de delante de las cámaras, de un codo de la una parte, y de otro codo de la otra. Y cada cámara tenía seis codos de una parte, y seis codos de otra. Trece y midió la puerta desde el techo de la una cámara hasta el techo de la otra, veinticinco codos de anchura, puerta contra puerta. Catorce e hizo los postes de sesenta codos, cada poste del atrio y del portal por todo alrededor. Quince y desde la delantera de la puerta de la entrada hasta la delantera de la entrada de la puerta de dentro, cincuenta codos. Dieciséis y había ventanas estrechas en las cámaras, y en sus portales por de dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores. Y las ventanas estaban alrededor por de dentro. Y en cada poste había palmas. Diecisiete llevóme luego al atrio exterior, y he aquí, había cámaras, y solado hecho al atrio en derredor. Treinta cámaras había alrededor en aquel atrio. Dieciocho y el solado al lado de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el solado más bajo. Diecinueve y midió la anchura desde la delantera de la puerta de abajo hasta la delantera del atrio interior por de fuera, de cincodos hacia el oriente y el norte. Veinte y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Veintiuno y sus cámaras eran tres de una parte, y tres de otra, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera. Cincuenta codos su longitud, y veinticinco su anchura. Veintidós y sus ventanas, y sus arcos, y sus palmas, eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente. Y subían a ella por siete gradas. Y delante de ellas estaban sus arcos. Veintitrés y la puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta al norte. Y así al oriente. Y midió de puerta a puerta cien codos. Veinticuatro llevóme después hacia el mediodía, y he aquí una puerta hacia el mediodía. Y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Veinticinco y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, como las ventanas. La longitud era de cincuenta codos, y la anchura de veinticinco codos. Veintiséis y sus gradas eran de siete peldaños, con sus arcos delante de ellas. Y tenía palmas, una de una parte, y otra de la otra, en sus postes. Veintisiete y había puerta de hacia el mediodía del atrio interior. Y midió de puerta a puerta hacia el mediodía cien codos. Veintiocho metióme después en el atrio de adentro a la puerta del mediodía, y midió la puerta del mediodía conforme a estas medidas. Veintinueve y sus cámaras, y sus postes y sus arcos, eran conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de cincuenta codos, y de veinticinco codos la anchura. Treinta y los arcos alrededor eran de veinticinco codos de largo, y cinco codos de ancho. Treinta y uno y sus arcos caían afuera al atrio, con palmas en sus postes. Y sus gradas eran de ocho escalones. Treinta y dos y llevóme al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Treinta y tres y eran sus cámaras, y sus postes, y sus arcos, conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de cincuenta codos, y la anchura de veinticinco codos. Treinta y cuatro y sus arcos caían afuera al atrio, con palmas en sus postes de una parte y otra. Y sus gradas eran de ocho escalones. Treinta y cinco llevóme luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas. Treinta y seis sus cámaras, y sus postes, y sus arcos, y sus ventanas alrededor. La longitud era de cincuenta codos, y de veinticinco codos el ancho. Treinta y siete y sus postes caían fuera al atrio, con palmas a cada uno de sus postes de una parte y otra. Y sus gradas eran de ocho peldaños. Treinta y ocho y había allí una cámara, y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Treinta y nueve y en la entrada de la puerta había dos mesas de la una parte, y otras dos de la otra, para degollar sobre ellas el holocausto, y la expiación, y el sacrificio por el pecado. Cuarenta y al lado por de fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había dos mesas. Y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta, dos mesas. Cuarenta y uno cuatro mesas de la una parte, y cuatro mesas de la otra parte al lado de la puerta. Ocho mesas, sobre las cuales degollarán. Cuarenta y dos y las cuatro mesas para el holocausto eran de piedras labradas, de un codo y medio de longitud, y codo y medio de ancho, y de altura de un codo. Cuarenta y tres y dentro, ganchos de un palmo, dispuestos por todo alrededor. Y sobre las mesas la carne de la ofrenda. Cuarenta y cuatro y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el mediodía. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Cuarenta y cinco y dijome. Esta cámara que mira hacia el mediodía es de los sacerdotes que tienen la guarda del templo. Cuarenta y seis y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que tienen la guarda del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví al señor, para ministrarle. Cuarenta y siete y midió el atrio, cien codos de longitud, y la anchura de cien codos cuadrados. Y el altar estaba delante de la casa. Cuarenta y ocho y llevome al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico, cinco codos de una parte, y cinco codos de otra. Y la anchura de la puerta tres codos de una parte, y tres codos de otra. Cuarenta y nueve la longitud del pórtico veinte codos, y la anchura once codos, al cual subían por gradas. Y había columnas junto a los postes, una de un lado, y otra de otro. Ezequiel cuarenta y uno uno metióme luego en el templo, y midió los postes, siendo el ancho seis codos de una parte, y seis codos de otra, que era la anchura del tabernáculo. Dos y la anchura de la puerta era de diez codos. Y los lados de la puerta, de cinco codos de una parte, y cinco de otra. Y midió su longitud de cuarenta codos, y la anchura de veinte codos. Tres y pasó al interior, y midió cada poste de la puerta de dos codos. Y la puerta de seis codos. Y la anchura de la entrada de siete codos. Cuatro midió también su longitud, de veinte codos, y la anchura de veinte codos, delante del templo. Y díjome. Este es el lugar santísimo. Cinco después midió el muro de la casa, de seis codos. Y de cuatro codos la anchura de las cámaras, en torno de la casa alrededor. Seis y las cámaras eran cámaras sobre cámara, treinta y tres por orden. Y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que las cámaras estribasen, y no estribasen en la pared de la casa. Siete y había mayor anchura y vuelta en las cámaras a lo más alto. El caracol de la casa subía muy alto alrededor por de dentro de la casa. Por tanto la casa tenía más anchura arriba. Y de la cámara baja se subía a la alta por la del medio. Ocho y mire la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran una caña entera de seis codos de grandor. Nueve y la anchura de la pared de afuera de las cámaras era de cinco codos, y el espacio que quedaba de las cámaras de la casa por de dentro. Diez y entre las cámaras había anchura de veinte codos por todos lados alrededor de la casa. Once y la puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba. Una puerta hacia el norte, y otra puerta hacia el mediodía. Y la anchura del espacio que quedaba era de cinco codos por todo alrededor. Doce y el edificio que estaba delante del apartamiento al lado de hacia el occidente era de setenta codos. Y la pared del edificio, de cinco codos de anchura alrededor, y noventa codos de largo. Trece y midió la casa, cien codos de largo. Y el apartamiento, y el edificio, y sus paredes, de longitud de cien codos. Catorce y la anchura de la delantera de la casa, y del apartamiento al oriente, de cien codos. Quince y midió la longitud del edificio que estaba delante del apartamiento que había detrás de él, y las cámaras de una parte y otra, cien codos. Y el templo de dentro, y los portales del atrio. Dieciséis los umbrales, y las ventanas estrechas, y las cámaras, tres en de redor a la parte delantera, todo cubierto de madera alrededor desde el suelo hasta las ventanas. Y las ventanas también cubiertas. Diecisiete encima de sobre la puerta, y hasta la casa de dentro, y de fuera, y por toda la pared en de alrededor de dentro y por de fuera, tomó medidas. Dieciocho y estaba labrada con querubines y palmas. Entre querubín y querubín una palma. Y cada querubín tenía dos rostros. Diecinueve un rostro de hombre hacia la palma de la una parte, y rostro de león hacia la palma de la otra parte, por toda la casa alrededor. Veinte desde el suelo hasta encima de la puerta había labrados querubines y palmas, y por toda la pared del templo. Veintiuno cada poste del templo era cuadrado, y la delantera del santuario era como la otra delantera. Veintidós la altura del altar de madera era de tres codos, y su longitud de dos codos. Y sus esquinas, y su superficie, y sus paredes, eran de madera. Y díjome. Esta es la mesa que está delante de Jehová. Veintitrés y el templo y el santuario tenían dos portadas. Veinticuatro y en cada portada había dos puertas, dos puertas que se volvían. Dos puertas en la una portada, y otras dos en la otra. Veinticinco y en las puertas del templo había labrados de querubines y palmas, así como estaban hechos en las paredes, y grueso madero sobre la delantera de la entrada por de fuera. Veintiséis y había ventanas estrechas, y palmas de una y otra parte por los lados de la entrada, y de la casa, y por las vigas. Ezequiel cuarenta y dos uno sacóme luego al atrio de afuera hacia el norte, y llevóme a la cámara que estaba delante del espacio que quedaba enfrente del edificio de hacia el norte. Dos por delante de la puerta del norte su longitud era de cien codos, y la anchura de cincuenta codos. Tres frente a los veinte codos que había en el atrio de adentro, y enfrente del solado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas en frente de las otras en tres pisos. Cuatro y delante de las cámaras había un corredor de diez codos de ancho a la parte de adentro, con viaje de un codo. Y sus puertas hacia el norte. Cinco y las cámaras más altas eran más estrechas. Porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio. Seis porque estaban en tres pisos, y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las del medio desde el suelo. Siete y el muro que estaba afuera en frente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía cincuenta codos de largo. Ocho porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de cincuenta codos. Y delante de la fachada del templo había cien codos. Nueve y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio de afuera. Diez a lo largo del muro del atrio hacia el oriente, en frente de la lonja, y delante del edificio, había cámaras. Once y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte, conforme a su longitud, asimismo su anchura, y todas sus salidas. Conforme a sus puertas, y conforme a sus entradas. Doce y conforme a las puertas de las cámaras que estaban hacia el mediodía, tenía una puerta al principio del camino, del camino delante del muro hacia el oriente a los que entran. Trece y díjome. Las cámaras del norte y las del mediodía, que están delante de la lonja, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, y el presente, y la expiación, y el sacrificio por el pecado. Porque el lugar es santo. Catorce cuando los sacerdotes entraren, no saldrán del lugar santo al atrio de afuera, sino que allí dejarán sus vestimentas con que ministrarán, porque son santas. Y vestiránse otros vestidos, y así se allegarán a lo que es del pueblo. Quince y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, sacóme por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y midiólo todo alrededor. Dieciséis midió el lado oriental con la caña de medir, quinientas cañas de la caña de medir en derredor. Diecisiete midió al lado del norte, quinientas cañas de la caña de medir alrededor. Dieciocho midió al lado del mediodía, quinientas cañas de la caña de medir. Diecinueve rodeó al lado del occidente, y midió quinientas cañas de la caña de medir. Veinte a los cuatro lados lo midió. Tuvo el muro todo alrededor quinientas cañas de longitud, y quinientas cañas de anchura, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Ezequiel cuarenta y tres uno llevóme luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. Dos y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía de hacia el oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Tres y la visión que vi era como la visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Chevar. Y caí sobre mi rostro. Cuatro y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba cara al oriente. Cinco y alzóme el espíritu, y metióme en el atrio de adentro. Y he aquí que la gloria de Jehová hinchió la casa. Seis y oí uno que me hablaba desde la casa. Y un varón estaba junto a mí. Siete y díjome. Hijo del hombre, este es el lugar de mi asiento, y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más contaminará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, y con los cuerpos muertos de sus reyes en sus altares. Ocho y poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su poste junto a mi poste, y no más que pared entre mí y ellos, ellos, contaminaron mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Consumilos por tanto en mi furor. Nueve ahora echarán lejos de mí su fornicación, y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Diez tú, hijo del hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan la traza de ella. Once y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender la figura de la casa, y su traza, y sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma, y todas sus reglas, y las pongan por obra. Doce esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, todo su término alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Trece y estas son las medidas del altar por codos, el codo de codo y palmo. El seno, de un codo, y de un codo el ancho. Y su remate por su borde alrededor, de un palmo. Este será el fondo alto del altar. Catorce y desde el seno de sobre el suelo hasta el lugar de abajo, dos codos, y la anchura de un codo. Y desde el lugar menor hasta el lugar mayor, cuatro codos, y la anchura de un codo. Quince y el altar, de cuatro codos, y encima del altar, cuatro cuernos. Dieciséis y el altar tenía doce codos de largo, y doce de ancho, cuadrado a sus cuatro lados. Diecisiete y el área, de catorce codos de longitud y catorce de anchura en sus cuatro lados, y de medio codo el borde alrededor. Y el seno de un codo por todos lados. Y sus gradas estaban al oriente. Dieciocho y díjome. Hijo del hombre, así ha dicho el señor Jehová. Estas son las ordenanzas del altar el día en que será hecho, para ofrecer sobre el holocausto, y para esparcir sobre él sangre. Diecinueve darás a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se allegan a mí, dice el señor Jehová, para ministrarme, un becerró de la vacada para expiación. Veinte y tomarás de su sangre, y pondrás en los cuatro cuernos del altar, y en las cuatro esquinas del área, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Veintiuno tomarás luego el becerró de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Veintidós y al segundo día ofrecerás un macho de cabrío sin defecto, para expiación. Y purificarán el altar como lo purificaron con el becerró. Veintitrés cuando acabarés de expiar, ofrecerás un becerró de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada. Veinticuatro y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Veinticinco por siete días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerró de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Veintiséis por siete días expiarán el altar, y lo limpiarán, y ellos henchirán sus manos. Veintisiete y acabados estos días, al octavo día, y en adelante, sacrificarán los sacerdotes sobre el altar vuestros holocaustos y vuestros pacíficos. Y me seréis aceptos, dice el Señor Jehová. Ezequiel cuarenta y cuatro uno y tornóme hacia la puerta de afuera del santuario, la cual mira hacia el oriente. Y estaba cerrada. Dos y dijo me Jehová. Esta puerta ha de estar cerrada. No se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. Tres para el príncipe. El príncipe, él se sentará en ella para comer pan delante de Jehová. Por el camino de la entrada de la puerta entrará, y por el camino de ella saldrá. Cuatro y llevóme hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí, la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Y caí sobre mi rostro. Cinco y dijo me Jehová. Hijo del hombre, pon tu corazón, y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, y todas sus leyes. Y pon tu corazón a las entradas de la casa, y a todas las salidas del santuario. Seis y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová. Basteos de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Siete de haber vosotros traído extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario. Para contaminar mi casa. De haber ofrecido mi pan, la grosura y la sangre. E invalidaron mi pacto por todas vuestras abominaciones. Ocho y no guardasteis el ordenamiento de mis santificaciones, sino que os pusisteis guardas de mi ordenanza en mi santuario. Nueve así ha dicho el Señor Jehová. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Diez y los levitas que se apartaron lejos de mí cuando Israel erró, el cual se desvío de mí en pos de sus ídolos, llevarán su iniquidad. Once y serán ministros en mi santuario, porteros a las puertas de la casa, y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima al pueblo, y ellos estarán delante de ellos para servirles. Doce por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano acerca de ellos, dice el Señor Jehová, que llevarán su iniquidad. Trece no serán allegados a mí para serme sacerdotes, ni se llegarán a ninguna de mis santificaciones. A las santidades de santidades. Sino que llevarán su vergüenza, y sus abominaciones que hicieron. Catorce pondré los, pues, por guardas de la guarda de la casa en todo su servicio, y en todo lo que en ella hubiere de hacerse. Quince más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos serán allegados a mí para ministrarme, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor Jehová. Dieciséis esos entrarán en mi santuario, y ellos se allegarán a mi mesa para ministrarme, y guardarán mi ordenamiento. Diecisiete y será que cuando entraren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestimentas de lino. No asentará sobre ellos lana, cuando ministraren en las puertas del atrio de adentro, y en el interior. Dieciocho tiaras de lino tendrán en sus cabezas, y pañetes de lino en sus lomos. No se ceñirán para sudar. Diecinueve y cuando salieren al atrio de afuera, al atrio de afuera al pueblo, se desnudarán de sus vestimentas con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos. Así no santificarán el pueblo con sus vestimentas. Veinte y no raparán su cabeza, ni dejarán crecer el cabello. Sino que lo recortarán trasquilando sus cabezas. Veintiuno y ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando hubieren de entrar en el atrio interior. Veintidós ni viuda, ni repudiada se tomarán por mujeres. Sino que tomarán vírgenes del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Veintitrés y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Veinticuatro y en el pleito ellos estarán para juzgar. Conforme a mis derechos lo juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis solemnidades, y santificarán mis sábados. Veinticinco y a hombre muerto no entrará para contaminarse. Mas sobre padre, o madre, o hijo, o hija, hermano, o hermana que no haya tenido marido, se contaminará. Veintiséis y después de su purificación, le contarán siete días. Veintisiete y el día que entraré al santuario, al atrio de adentro, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice el Señor Jehová. Veintiocho y será a ellos por heredad. Yo seré su heredad. Y no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Veintinueve el presente, y la expiación, y el sacrificio por el pecado, comerán. Y toda cosa dedicada en Israel, será de ellos. Treinta y las primicias de todos los primeros de todo, y toda ofrenda de todo lo que se ofreciere de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Daréis asimismo las primicias de todas vuestras masas al sacerdote, para que haga reposar la bendición en vuestras casas. Treinta y uno Ninguna cosa mortecina, ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Texto generado por. Textos en español.